Nunca te das cuenta de nada por andar jugando a la escritora. No tardan en llegar la periodista y el fotógrafo y miren las fachas en las que sigues, hija. Tampoco es que vaya a aparentar algo que no soy. No me vengas con tus cuentos de siempre. Vamos a hacer la portada de la revista Rostros. Y así tienes que lucir. Yo misma me voy a encargar de que así sea. La familia es lo más importante y es el valor que más tratamos de inculcar a nuestros tres hijos. Deben sentirse muy orgullosos de sus padres. Por supuesto. Y yo como la hija mayor de Everardo Villalbazo siento una enorme responsabilidad de continuar con el legado que mi papá nos está formando. Voy a contar los días del mes que falta para que llegue la edición de la revista Rostros con nosotros en la portada. Como la familia del año. Ay, mi amor, mi amor. Ay, ma. Agradece que la periodista se fijó en mi hermana. Es tan equis, tan invisible la pobre. Ya, ya no la molesten. La misma periodista lo dijo. Todavía es muy chica y seguramente pasará por muchas cosas antes de decir qué es lo que va a hacer. No, papá. Yo voy a ser escritora y me voy a preparar para ser una muy grande a pesar de lo que a ustedes les parezca. ¿Estás segura? ¡Claro que estoy segura! Me hice una prueba y salió positiva. Estoy embarazada otra vez. Fernando se desmayó por combustión. No, 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 no puede ser. Me ha advertido que se comporte todo el tiempo. Evidentemente contamos con toda su discreción, doctor. Voy a leer tu dichoso libro. Y pobre de ti que yo me dé cuenta que es cierto que escribiste sobre las intimidades de tus hermanos. Dime si es Edison. Sí, sí es Edison. ¡Suscríbete al canal!